Para poder hablar de la confirmación de una figura de vuelta agradeceríamos más contundencia ya poder ser con un claro incremento del volumen por encima de la resistencia de los 8,36 euros. Vamos a ver si el cierre de la vela semanal de Bank Inter, por aquello de que suele dar más fiabilidad a la confirmación de los movimientos, es capaz de confirmar con claridad por encima de los máximos de junio. Hacerlo sería la confirmación que necesitamos para hablar de figura de vuelta en doble suelo con objetivo de subir hacia la única resistencia que presenta en este momento los máximos anuales e históricos en los 8,68 euros. En cualquier caso no perdamos de vista que estamos hablando de un título en subida libre relativa con las implicaciones alcistas de medio plazo que ello siempre tiene para todo subyacente en esta situación.